Atención ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Segundo Para que comience ¡Que pase el desgraciado! DJ Furia Latina Exclusivo Exclusivo Tempo Inicia Musical La Internacional Pración Exclusión Para todo Perú Para arriba Para arriba Mi amor Llegaste a mí Cuando sentía morir Cuando creía Que ya nada existía Y ahora Mi corazón triste Ya no llora Porque estás animado Y ahora Comprendo que Con el error Lloro por ese amor ¡Muchas! 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 Se dice que uno Se enamora Una sola vez En la vida Pero yo Yo me enamoré De ti Para toda mi vida La trama ¡Muchas! ¡Muchas! La Trama ¡Muchas! 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 Cuando Te conocí Me enamoré Yo de ti, mi amor, no llegas de mí Cuando sentía morir, cuando creía que en la nada existía Y ahora mi corazón triste, ya no llora más Porque estás a mi lado Y ahora compréndate, compréndate Y ahora compréndate, amor Desde Perú, para toda América, la tuya sensación Y ahora compréndate, compréndate Y ahora compréndate, compréndate Y ahora compréndate Y ahora compréndate Que pasen ya mil años, no puedo dejar de amarte Así que siendo tú, que reina mi corazón Y el tiempo se detiene, y me acuerdo yo de ti Los momentos tan felices, en tu ritmo tú y yo Perdón, por la temerte Y ahora compréndate ¡Adiós! ¡Adiós! Perdón, no hubo motivos Y ahora compréndate Y ahora compréndate Y ahora compréndate Y ahora compréndate DJ Muriel Latina Aunque pasen ya mil años, no puedo dejar de amarte Así que siendo tú, la que rinda mi corazón El tiempo se detiene, y no acuerdo yo de ti Los momentos tan felices, que tuvimos tú y yo Perdón, por lastimarte, y haber perdido su corazón Perdón, no hubo motivos, pero de tanto así llorando ¿Qué tal? ¿Ida tú sin visión? PrimiciaMusical.com Sin visión Dicen que quieres volver a amarme por las curas Dicen que andas llorando por mí, lo tuyo no tiene perdón Antes de irte debiste besar, el daño que tú me ibas a causar No quiero ya nada, ya vete de aquí, mucho me hiciste sufrir Vete ya, vete ya, mucho me hiciste llorar Vete ya, vete ya, no quiero ya verte más Vete ya, vete ya, mucho me hiciste llorar Vete ya, vete ya, no quiero ya verte más La dulce ilusión Juliaca, Perú Aunque pasen ya mis amos, mi cura de toda muerte Aún sigues siendo tú, el que reina mi corazón El tiempo se detiene, y me acuerdo yo de ti Los momentos tan felices, que tuvimos tú y yo Perdón, por lastimarte, ya verte al herido tu corazón Perdón, 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 los motivos La dulce ilusión señora, la dulce ilusión señora, la dulce ilusión señor Cuando te conocí, me enamoré Yo de ti Yo de ti, mi amor Llegaste a mí, cuando sentía morir Cuando creía, que ella la resistía Y ahora, mi corazón triste Ya no llora, porque estás a mi lado Dime por qué Y ahora, un prono que fue un error Y ahora, por el Señor Amor, tiene una salida de todo el Perú Perdón, perdón, este es el sentimiento El amor, original del Internacional Juancito Torres y la dulce ilusión Dicen Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Vamos a todo el mundo Palmas arriba 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 Aunque pasen ya mil años No puedo dejar de amarte Aunque sigues siendo Que pasa el desgraciado Dímelo DJ Juliana Y me acuerdo yo de ti Los negativos tan cercanos Perdón Por lastimarte Ya habré tenido Perdón 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 No hubo motivos Para dejarme así Yo no me voy a dar Ya Si no me quieres Solo te pido que te vayas Como sabor Sentimiento Para ti Juliaca Y la gente de todo el sur Vamos a levantar los brazos Van las palmas, arriba Van las palmas, arriba Van las palmas, arriba Brazos, brazos, arriba Esas palmas, arriba Boa, que mueva Goza, que goza Boa, que mueva Dicen que quieres volver a amarme Por las duras Por las duras Dicen que andas llorando por mi Lo tuyo no tiene fe Antes de irte debiste pensar En el daño que tu me vas a causar No quiero ya nada Ya vete de aquí Mucho me hiciste llorar Vete ya, vete ya Mucho me hiciste llorar Vete ya, vete ya No quiero ya verte más Vete ya, vete ya Mucho me hiciste llorar Vete ya, vete ya No quiero ya verte más La Internacional Tu selección Para todo el Perú DJ, voy a la China Cuando Te conocí Me enamoré Yo de ti Mi amor Llegaste a mí Cuando sentía morir Cuando creía Que ya nada existía Y ahora Mi corazón triste Ya no llora Porque estás a mi lado Y ahora Comprendo que Por el amor Y ahora Por el amor Y ahora Por el amor Pero yo Yo me enamoré de ti Para toda mi vida La dulce ilusión Te conocí DJ, me enamoré de ti Mi amor Mi amor Mi amor Me hace bien Cuando sentía morir Cuando creía Cuando creía Cuando creía Que ya nada Y ahora Mi corazón Estaba triste Ya no lloré de ti Ya no lloré de ti Porque estás a mi lado Y ahora Y ahora Comprendo que Fue un error Y ahora Y ahora Por el amor Mi amor Y ahora Mi corazón Mi corazón triste Ya no lloré de ti Ya no lloré de ti Porque estás a mi lado Y ahora Y ahora Comprendo que Cuando lloré de ti Y ahora 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 Solo Cerrito Cuarto de Perú Silencio Acá Acá Mandamos nosotras DJ Furia Latina